¿Qué es la generación perversa? ¿Y por qué? Bueno, porque pide un signo. ¿Está mal pedir signos a Dios? ¿Está mal que le pidamos al Señor que nos dé señales o algo así? No ha habido muchas veces santos que han tenido señales de Dios para hacer cosas, ¿no? Y entonces, ah, pues esto era una señal para que fuera a evangelizar a no sé dónde, o esto era una señal para entrar en esta orden religiosa en vez de en esta otra, ¿no? Muchas veces encontramos eso en la vida de los santos. ¿Por qué al Señor le molesta que estén pidiendo una señal? Al Señor le molesta que le pidan una señal porque Él ya la está dando. Está dando una señal y tú estás esperando otra. Y hasta que no sea la señal que tú quieres, no te conformas. Y Él te está dando una. Y entonces Jesús no es que les diga, pues tenéis que creer sin señal. Yo soy el Hijo de Dios y punto. Claro, a ver quién se cree eso. A ver quién se cree que es el Hijo de Dios y punto, ¿no? Pues si eres el Hijo de Dios, pues resucita, por ejemplo, ¿no? Es una buena señal para que te creamos, ¿no? O haz milagros, ¿no? Es una buena señal, ¿no? Pero claro que Jesús da signos. Claro que los milagros son signos. Claro que cuando multiplica los panes dice, me seguís. No porque veis signos, sino porque habéis comido pan. Claro que el Señor da signos. Lo que, digamos, lo que al Señor le duele, Él está dándonos unos signos y nosotros queremos otros, ¿no? Él nos está dando unos signos y nosotros esos no los vemos. Hoy celebramos a Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Que su importancia, aparte de su santidad personal, ¿no? Pero su importancia para la Iglesia, pues radica en que a ella le fue dada un signo para la Iglesia. El signo del corazón del Señor. El signo del amor de Dios. Y este es el signo que nosotros habitualmente en nuestra vida tenemos que buscar, ¿no? Y muchas veces a Dios como que le ponemos a prueba de una manera desordenada como los judíos. Y es porque nos cuesta vivir de fe. De fe en que me quiere, aunque ahora lo esté pasando un poco mal. Señor, si me quieres, arreglame este problema o algo así, ¿no? Y el Señor lo que quiere, ¿no? Es que miremos el signo de su corazón y que vivamos de la fe en su amor. Y que en medio de pruebas o de dificultades, nuestro corazón se va ensanchando porque tenemos fe en su amor. Y porque lo que nos fijamos es en su amor. Y por eso Jesús todo el tiempo, ¿no? Les habla, por ejemplo, del signo de Jonás, que estuvo tres días en el vientre de la ballena, ¿no? Que es signo de los tres días de Jesús en el sepulcro, es signo de la muerte de Cristo. Este es el signo que nos da para mantenernos en la fe, el signo de su amor. Hay tantos signos de su amor alrededor de nosotros, ¿no? Y el Señor quiere que nos fijemos en eso. Y lo que nos sostiene en la fe son los signos de su amor, los signos de su cuidado, de su providencia. En eso tenemos que fijarnos, ¿no? En los signos de su amor. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dejemos guiar en la fe por Él, ¿no? Que vayamos creciendo en la fe, que no vayamos buscando signos que en el fondo sustituyen a la fe, sino que vayamos siguiendo los signos que Él nos da y que nos hacen crecer en la fe, crecer en la confianza en Él, crecer en la certeza de que Él me quiere, de que Él me perdona. ¡Gracias!